La duela del gimnasio Nohoch Sucum en Chetumal, la capital de Quintana Roo, está podrida y con clavos saltones. Para remediarlo le pusieron cinta industrial y así sigue funcionando este espacio deportivo. Pese a las quejas emitidas por deportistas y familiares de los atletas que usan la duela del gimnasio, el diputado Isaac Yanix defiende al presidente de la COJUDEC, Eric Arcila, y dice que esto es un problema de anteriores administraciones y que apenas se está saliendo a la luz pública. Tenemos que entender que lo que sucedió no es algo que se haya dado producto del trabajo de esta administración. Las situaciones que se dan es porque hay una situación de descuido total y de que no se atienden las cosas a tiempo y de que el dinero que debe ser usado para el mantenimiento de todas estas instalaciones, no solamente de lo últimamente sucedido, pues no se usó de manera correcta. Creo que la voluntad que tiene en este momento el presidente de la Comisión de la Juventud del Deporte es diferente, lo hemos visto en estos meses, pero sí tiene que atender estas situaciones para que podamos nosotros, los que practicamos deporte, sentirnos seguros en las instalaciones. De hecho, creo que no estaba enterado, Eric, de la situación de manera completa. No creo que haya tomado una decisión de esta forma, perdón, no creo que haya tomado una decisión de esa forma tan a la ligera, si estuviese informado de manera correcta de lo que se dio. Yo la verdad es que creo que hay que tomar medidas mucho más profesionales a la hora de que estas situaciones se den para evitar mayores problemas al respecto. El que es el presidente de la Comisión del Deporte en la actual legislatura defendió a capa y espada al que cobra como presidente de la COJUDEC, Eric Arcila, que ha sido sobrepasado por esos asuntos a los que no les ha dado atención más que poniéndole cinta industrial para que no se vean, aun y cuando la duela está totalmente podrida. Es más, señaló que no habrá comparecencia alguna contra Eric Arcila, solamente una plática de amigos para ver cómo va este asunto. Gracias. 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 Gracias.